...y mucho más. Jonathan para el Puma, el Puma con la pelota, el Puma prepara el centro, viene el Puma, el Puma tocó por bajo para Castro, Castro levanta, está Monteglio entrando, ahí está el gol, tiró, gol, 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 gol de Nacional Manuel Monteglio. Marca la apertura con una dosis de fortuna importante a la hora de los rebotes para quedar solo y suciar el balón ante las narices del arquero Lucero Álvarez. Y a los 33 minutos con 50, marcar en un trabajoso partido la apertura para el Club Nacional de Fútbol, lo hace el de Santa Lucía, llegan noticias de allá, lo hace Manuel Monteglio Nacional, se pone en ventaja con mucha suerte, un tanto contra cero. Sí, una jugada donde termina cerrando, Luca Morales, la pelota rebota en uno de los volantes, el Santiago Martínez y vuelve para Monteglio. La gran virtud de Monteglio, definir de primera, calidad en un toque corto, en una jugada donde queda cara a cara con el arquero, pero reitero, la virtud, primero meterse dentro del área y después definir de primera para encontrar la apertura. No hay posición adelantada, claramente que toca la pelota hacia el arco inicialmente, es el jugador de Cerro Largo, que es Santiago Martínez, que en realidad la pelota pega en él y termina siendo la asistencia para que Monteglio definiera muy rápido, sin pensarlo, no había espacio para hacer un control. Gol, golazo de Cololó, Ford 8-90, ataca el mercado libre. Tres minutos con treinta del periodo complementario, buscaba Jorge Benguche, pasa a carrer la pelota a Marichal, devolvió Marichal, complementa a Castro, Castro va dejando correr la pelota, ahí viene Nacional, va a ir en dirección de Monteglio, está tiró, gol, gol. Gol, amarga y subió, gol de Nacional, otro más, otro más, otro más, otro más, otro más de Manuel Monteglio, le rompe el arco temprano, a los cuatro minutos, en el segundo tiempo Lucero Álvarez, una rápida salida de Nacional, venía disfrazado del nueve por el medio, Monteglio recibió la pelota y tocando la música, rompe el arco a Cerro Largo, marcando el segundo, muy temprano, sentencia Nacional. Qué mal parado Cerro Largo, qué mal parado el arquero que estaba adelantado, cuando digo adelantado es fuera del área chica, en una situación en la que yo creo que no lo llevaba a tener que salir tanto, pero hay un mérito, primero Carvalho, una rápida entrega para Monteglio, en una posición bien de nueve, Siglote incluso estaba detrás de Monteglio, cuando la vio venir ya sabía que había que dejarla correr y patear fuerte. Bueno, precioso gol del volante Nacional, que encuentra una vez más el arco rival, un volante con gol, un jugador de cabeza levantada, en este caso, de las pocas veces que Carvalho logra meter un cambio de ritmo, en cuanto a mirar hacia adelante, pasar a un jugador con ventaja, y bueno, enseguida, una vez que se perfiló, ya sacó el remate, lindo gol que empieza a liquidar el juego. Golazo de Cololó, Ford 890.